¿Qué hay en Bruselas? ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde queda? ¿Quién nació en Bruselas? Algunas de estas preguntas, no todas, serán respondidas acá, en Telobloridas y Nomás. El viaje, episodio 4. Perdidos en Bruselas. Aclaración, este video también contiene escenas de nuestro paso por brujas, un pueblo cerca de Bruselas. Será aclarado cuando estoy hablando de un lugar y cuando estoy hablando del otro. En Bruselas las calles son un quilombo y perdimos mucho tiempo tratando de ubicarnos, pero poco a poco fuimos aprendiendo como vamos a ver en este simpático montaje de aprendizaje. Medio de pedo llegamos al museo de historia, pero no lo voy a poner porque es aburrido, o al museo del cómic donde hay exposiciones de los pitufos o de rin tintino de Asterix, o a todos los grafitis que hay en las paredes. Más o menos a los dos días te vas acostumbrando y vas más tranquilo a recorrer. Hay varias cosas para hacer en Bruselas que ni siquiera sabía que existían. Una de ellas es el átomo. Un coso gigante donde te metes y lo recorres. No sé bien por qué, hay un museo de la historia de la aviación. Porque sacando que los águenes están compuestos de átomos, no le encuentro otra relación. También hay una escalera re loca que tampoco tiene nada que ver con los átomos, pero sirve para volver a jugar al Dr. Strait. Gracias. Y mientras tanto, en Brujas. Pero volviendo a Bruselas. Otra cosa que hay en Bruselas es la Mini Europa. Un lugar para recorrer Europa sin moverte a Europa. Hay maquetas de todos los países con sus monumentos más característicos. Ideal para que los niños se diviertan como niños. Si hay una atracción que parece ser importante, es una escultura de un nene que está meando. El nene meando está por todos lados, incluso en ese negocio de waffles donde están meando la comida. Claramente no siguió el consejo de Troll 2. Entonces pensamos, que buena que debe estar la estatua del nene meando. Vamos a buscarla. Y la buscamos. Y la encontramos. Y es esa cosita. O sea, casi del mismo tamaño que los souvenirs. Una decepción. Y mientras tanto, en Brujas. Pero volviendo a Bruselas. Nos fuimos dando cuenta a lo largo de la estadía que hay muchos negocios de waffles. Hay waffles por todos lados y de todo tipo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el waffle es tan importante en Bruselas? Para sacarnos la duda, salimos a la calle a hablar con la gente. ¿Por qué el waffle es tan famoso aquí en Bruselas? No, 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 no. Y esa es toda la información que recaudamos. Cosas raras que pasan en Bruselas. Todavía venden celulares Nokia. Hay un muñeco de una vieja que llora como una chilindrina. Hay una churrasquería argentina. Y mientras tanto, en Brujas. Pero volviendo a Bruselas. ¿Por qué hay un ascensor en el medio de la calle? No, joven argentino. No es un ascensor. Es un baño público. Una locura, ¿no? Wow, ¿qué es esa máquina en el supermercado? Bueno, usted puede exprimir su propio jugo. ¿Todo eso le sale a una sola bolsa de naranjas? ¡Así es! Y en los supermercados también se puede preparar su propia ensalada, calentar el pan y servirse su propio café. Increíble. Datos que serán de vital importancia por si van a venir a Bruselas. En un momento se nos terminó la yerba. En Bruselas no venden. Pero de todas formas lo pueden reemplazar con Club Mate. Acá no hay, o no vimos, bebederos con agua gratis y potable. No hace falta que lleven sus propias reposeras. En las plazas hay un montón. Cuando llove la gente se mete adentro de esas bolsas que según ellos les da poderes sexuales. Y mientras tanto, en Brujas hay una exposición de una tal Ketlin que está atendida por ella misma y que hace en la misma postura que en la foto. Y para terminar, mi top 3 de cosas de Bruselas. La gente, que es recopada, te ayuda si te ves perdido, los autos fueron en la esquina para que pasen, son nomás. Brujas, que es un pueblo que queda más o menos cerca de ahí y es muy simpático y con varias cosas para hacer. Y Ketlin, que me cayó bien y ojalá venda muchas esculturas. Esto fue Bruselas resumido así nomás. Y acá nos vamos para nuestro anteúltimo destino, París. Si te gustó esto, le pones me gusta. Y si no te gustó, le pones no me gusta o no le pones nada. Hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. En el próximo episodio de Teleblogueo así nomás. ¡Dati, corre, corre! ¡Corre de vuelta!